Buzzerianos, hoy les contaré la reciente demanda que tuvo Marvel contra los creadores de los cómics y que con esto puede afectar demasiado a la fase 5 del MCU. Además, muchos se preguntarán si habrá segunda temporada de la serie de Juego del Calamar y esto es lo que dijo el director. Bienvenidos a las Buzzer News en Buzzer Geek. Luces, micrófonos, que comience lo geek. Henry Cavill es uno de los más votados para que interprete a James Bond, pero en una reciente entrevista declaró que le gustaría ser un villano en esta película. Sobre este tema se viene hablando años atrás, pero recientemente Henry Cavill ha mostrado su interés por formar parte de la franquicia 007, aunque no de la forma en que todos los fans esperan. En una entrevista para Comic Book, el actor ha dicho que estaría interesado en interpretar a un villano de James Bond, no al propio Bond. Si Barbara y Michael se interesaran en mi capacidad para formar parte de las películas, entonces con mucho gusto tendré esa conversación y eso será algo que me gustaría explorar más a fondo. Es importante señalar que el hecho de que haya mostrado interés en el ser un villano de James Bond no está reñido en el hecho de que también pueda ser interesado en interpretar al espía británico. El actor reveló en una entrevista de 2019 que se presentó al casting de James Bond, pero que no le fue demasiado bien. Probablemente podría haberme preparado mejor. Recuerdo que el director Martin Campbell dijo, Parecía un poco gorrito ahí, Henry. No sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y me alegro de que Martin me dijese eso porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar. Aunque los productores no tienen pensado iniciar la búsqueda sobre quién podría ser el próximo protagonista de la película si no está 2022. ¿A ti? ¿Te gustaría que el actor sea parte de esa franquicia? Déjamelo saber en los comentarios. De las tufos, la serie de HBO Max mostra el primer vistazo de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joe y Ellie. Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los encargados en inmortalizar a Joey y Ellie en la plataforma de streaming. La identidad de los autores era uno de los pocos adelantos que HBO había dejado saber desde que se decidió llevar a un nuevo punto la historia del juego. Escrito por Craig Massin, director de Chernobyl, y Neil Druckmann, director y codirector del primer juego de las tufos y su secuela, todo apunta a que la primera temporada seguirá los pasos de la primera entrega. Pedro Pascal ha regalado a los fans una primera idea de las primeras imágenes de la temporada, al menos de forma oficial, ya que el pasado verano ya hubo filtraciones de algunas de las escenas. A través de su cuenta de Twitter, el actor compartió una escena de Joey y Ellie observando los restos de un avión estrellado en la mitad de un campo. Tanto Pascal como Ramsey lucen los atuendos tan típicos de los dos protagonistas. A pesar de todo, nos quedamos con ganas de más, ya que ambos se encuentran mirándose a ese accidente aéreo, por lo que no podemos verles al completo. Más allá de la imagen, no aporta muchos detalles de la trama. El creador del juego del calamar no está convencido de desarrollar una segunda temporada, y esto es lo que dijo. La serie coreana del juego del calamar ha sido una de las producciones más vistas en Netflix en Estados Unidos y América Latina durante las últimas semanas. En nueve capítulos, el director de la serie nos presentó una variedad de juegos infantiles en los que deben competir personas con problemas de liquidez que aceptaron una extraña invitación. En una entrevista de Variety, Wang comentó Quiere escribir una historia que fue una alegoría o una fábula sobre la sociedad capitalista moderna, algo que representara la competencia extrema de la vida. Como juego de supervivencia, es entretenimiento y drama humano. Los juegos son extremadamente simples y fáciles de entender. Esto permite a los espectadores concentrarse en los personajes en lugar de distraerse tratando de interpretar las reglas. El director y creador de la serie confesó que escribir la primera entrega fue demasiado agotador y por eso no planeé realizar una segunda tanda de episodios, al menos por el momento. En mis primeros días, bebí a media botella de Sohu para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso. Escribir el juego del calamar fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevo seis meses a escribir y reescribir los dos primeros episodios. No tengo planes bien desarrollados para el juego del calamar 2. Es bastante agotador pensar en ello. Indicó el director. Sin embargo, no descartó la posibilidad de retomar el proyecto en algún momento. Si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar un equipo de guionistas y quería varios directores con experiencia. Así que por el momento, el director quiere centrarse a dirigir a otros proyectos. Esperemos que pronto tengamos aquella noticia que tanto esperamos sobre la segunda temporada de la serie. Los derechos de alguno de los personajes de Marvel podrían dejar de ser de la compañía. Esto fue por una demanda realizada por Steve Ditko. Patrick Ditko, sobrino y adereado de Steve Ditko, el legendario co-creador de muchos de los icónicos personajes de la Casa de las Ideas, demandó a Walt Disney Company. Advirtiendo que para 2023 se dará determinación a los derechos de Spider-Man y Doctor Strange. Si la empresa pierde, la demanda significa que las historias de sus personajes tendrían que pausarse en el MCU, pues Marvel no tendría permiso de utilizar a los personajes para sus películas, por lo que sus superhéroes también quedarían descartados para aparecer en la fase 5 del universo. Pero en realidad, si pierden la demanda, se abriría una ventana de oportunidad que podría ser más beneficiosa para Marvel. En el caso de los derechos de los personajes, regresarán con las familias de sus creadores, quiere decir que los personajes estarían disponibles para comprarse otra vez. O probablemente, puede que solo lleguen a un acuerdo que lleve de por medio mucho dinero. Disney ha confirmado la fecha de estreno del libro de Boba Fett, la nueva serie de Star Wars. Los seguidores de Star Wars ya pueden apuntar a su agenda una fecha importante, El próximo 29 de diciembre, se estrenará en la plataforma Disney Plus el libro de Boba Fett. Es una de las entregas más esperadas y en tres meses ya será una realidad. La mala noticia es que a pesar de que ya conocemos la fecha de estreno, los detalles en torno al libro de Boba Fett son bastantes escuetos. No tenemos un tráiler y la única imagen disponible es la que nos acompaña al tío oficial que enuncia la fecha de estreno. Lo más seguro es que no tardaremos demasiado en ver el primer tráiler de esta serie, pues adelanto a la inicia de la segunda temporada de Mandalorian, llegó unos dos meses antes de su estreno, en este caso todavía faltan tres, por lo que no hay que descartar que Lucasfilm opte primero por lanzar un montón de imágenes y luego el avance que todos estamos esperando. Hay que tener en cuenta que la serie de libros de Boba Fett para Disney Plus se ubica en la línea de tiempo de The Mandalorian, por lo que es lógico que veamos un punto en común entre ambas. Esto es lo que sabemos de la cuarta temporada de Stranger Things. La cuarta temporada de Stranger Things ya está en camino, después de que la tercera triunfase una vez más en Netflix. El adelanto presenta lo que parece ser una casta encantada, en la que algunos de los protagonistas de la serie se entrarán por motivos que no están muy claros, lo que es evidente es que en ese lugar sucedió algo terrible, que apunta a tener importantes ramificaciones en el presente. Por ahora, seguimos sin conocer la fecha de escena de Stranger Things 4, pero según confirmado, Finn Wolfhard no será hasta 2022. A través de una cuenta de Twitter, se confirmará que en junio los nueve capítulos de esta temporada estaban terminados. Sobre los episodios sabemos que el primero de ellos se llamará The Hellfire Club, mientras que el segundo y el tercero tendrán mucho que ver con el tiempo. En 2DOOM, el evento global de Netflix también ha aclarado que falta al menos otro adelanto de esta serie en línea. ¿Quizá sea entonces cuando se anuncie la fecha exacta de estreno? Por ahora, solamente sabemos que podremos verla en 2022. El mundo es lleno de cosas obviosas que nadie, por ninguna oportunidad, nunca observa. Por mi parte, eso ha sido todo Voce de Danos. No se olviden de seguirme en mi página de streaming, Yes, Yes. Y sigan todas las redes de Lune, un beso, voces. Deja tu manita arriba, yo soy Yes, Yes. Y si no estás inscrito, recuerda, suscríbete. Créame, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.